En la astronomía, una luna que nunca se pone no puede existir. ¿No puede existir? Así es. Las estrellas viajan por el cielo a lomos de los vientos del tiempo. Pero a esa luna no le afecta el tiempo. Nunca se mueve, ni de día ni de noche. Por eso la llaman la luna que nunca se pone. Al cabo de 108 años, cuando la luna que nunca se pone se vuelve roja, un hijo de la luna desciende a la tierra para llenar el mundo de santa felicidad. Es un poema de antaño que narra el destino que nos trae la luna. Sin embargo, lo que realmente nos trae es la llegada de la destrucción y el miedo en la persona del monstruo negro. ¿El monstruo negro? ¿Por qué un demonio y no una bendición? ¿Qué significa? El misterio está aún por resolver.